Alejandro se comió al escenario, es un demoledor. Esta canción es para que realmente sea un demoledor. Canta Unchained Melody, queda en el escenario el señor Alejandro Guerrero. Canta Unchained Melody, queda en el escenario el señor Alejandro Guerrero. Canta Unchained Melody, queda en el escenario el señor Alejandro Guerrero. Canta Unchained Melody, queda en el escenario el señor Alejandro Guerrero. Canta Unchained Melody, queda en el escenario el señor Alejandro Guerrero. Canta Unchained Melody, queda en el escenario el señor Alejandro Guerrero. Canta Unchained Melody, queda en el escenario el señor Alejandro Guerrero. Canta Unchained Melody, queda en el escenario el señor Alejandro Guerrero. El señor Alejandro Guerrero. Una voz espectacular. Lo único que yo cuidaría en el caso tuyo por tener una voz tan espectacular es no te pegues tanto al micrófono cuando cantes alto para que no retumbe tanto tu volumen espectacular que tiene. Te felicito. Gracias. Puma. Gracias muchísimo. Lo veía atentamente donde estaba parado y decía, bien, wow, increíble. ¿Cuál es su comentario? Hermano querido, cantaste con el alma. Es así que se canta esa canción. Tienes una voz extraordinaria, espectacular. Tú eres un cantante digno de cualquier escenario del mundo. Te felicito. Y me enorgullece tenerte en mi equipo. Gracias. Gracias. Muy bien. Si quiero votar por Alejandro, entonces debe marcar de un fijo el 14172 o enviar un mensaje de texto al 9966. La palabra voz, espacio, Alejandro. Le queda poco tiempo para votar por su favorito.